muy buenas tardes queridos amigos de conéctate con tfk les saluda wendy pineda aquí terminando esta semana laboral y también informativa estamos en 12 de febrero en este domingo vamos a celebrar una fecha muy importante pero no más importante que los 365 días del año porque amor y amistad se celebra todos los días así que de pronto lo conmemoramos en ese día especial más no quiere decir que sólo ese día vayas a dar un detallito vayas a dar un un gesto de cariño es lo que tienes que tener en cuenta vamos a ir con las cifras y una noticia que está en desarrollo florida reporta 7617 nuevos casos de kobe 19 y otras 183 muertes los casos de kobe 19 florida llegaron hoy a un millón 800 14 mil 622 luego de reportarse estos casos antes mencionados el total de los resultados que fueron reportados fueron 144 mil 159 con una tasa de positividad del 6,22 por ciento en referencia a las últimas 24 horas por lo que podemos decir que la tasa de positividad se ha mantenido por debajo del 10 por ciento durante dos semanas consecutivas también en el tema de la nueva cepa florida llega a más de 340 casos de la variante británica de kobe 19 florida encabeza los estados donde se han reportado más casos de la cepa del reino unido del kobe 19 en eeuu con 347 de acuerdo con el último reporte de los centros de control y enfermedades los si decía hasta el 11 de febrero en el país se han contabilizado 981 casos de la variante del reino unido a florida le sigue california con 159 diagnósticos y más lejos está nueva york con 59 casos los cdc informaron que aún no hay casos verificados de las variantes brasileñas o sudafricanas en el estado de la florida también explica el cdc que la variante británica denominada b117 presenta una cantidad inusual elevada de mutaciones escuchen bien esto y esta variante se propaga con mayor facilidad y con mayor rapidez que las otras variantes actualmente no hay una evidencia que provoque manifestaciones más graves de la enfermedad o mayor riesgo de muerte definitivamente podríamos decir que esta variante representa para la florida un nuevo reto de salud y en el tema de inmigración debido al kobe 19 el presidente joe biden paraliza expulsiones de menores no acompañados el gobierno del presidente joe biden anunció hoy viernes la suspensión temporal de las expulsiones express como se denominan de migrantes menores de edad no acompañados por un adulto tal y como lo habían ordenado previamente las autoridades sanitarias del país alegando el peligro de contagio del kobe 19 una notificación que se publicó hoy viernes en el diario oficial del federal register el gobierno señala que la ordenanza simplemente se adoptó teniendo en cuenta la información sobre la pandemia del kobe 19 y así mismo también la situación en las fronteras de eeuu que actualmente está pasando frente a lo que se vio en el mes de octubre pasado cuando se emitió esa orden todo esto recuerden que son medidas que se están tomando temporalmente pero hay que tener en cuenta que se hace para que no se sigan propagando los contagios en el tema del cheque de los 1400 se dice que a fin de mes se va a aprobar este nuevo paquete de estímulo así que tan pronto como en marzo se estarían recibiendo esos cheques les deseo a todos un excelente y seguro fin de semana recuerden siempre hacer algo que los saque de sus rutinas hagan algo diferente que les cambie coman algo rico que que deseen hagan lo que ustedes les haga feliz pero háganlo en estos dos días del fin de semana para que el lunes empieces esta nueva semana laboral con aquellas energías y todo te salga como tú lo deseas que tengan todos un excelente fin de semana nuevamente martes miércoles y jueves vamos a estar en la radio nuevamente informándoles todo lo que usted quiere saber y lo que nosotros podemos informarte siempre recordando que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas